Buenas noches, se vivió la quinta noche de este evento que hemos titulado este año Música de Estación, que está comprendido dentro del programa Viva el Verano en la Ciudad y bueno, y sorpresivamente, más allá del frío y las inclemencias del tiempo tuvimos suerte de que fue una noche fantástica con muchísima gente bueno, con los artistas sobre el escenario y pudimos vivir y completar la quinta jornada de este programa que creo que es un éxito, dado la gran cantidad de gente y la gran cantidad también de la participación de artistas locales así que estamos muy felices, muy contentos ya estamos programando, nos quedan nada más que dos noches, dos domingos así que, bueno, también quiero resaltar que estuvimos apoyando la fiesta de los pueblos que realizó el Club Atlético San Martín bueno, estuvimos ahí, la municipalidad estuvo presente a través de la Dirección de Cultura así que un fin de semana muy movido, con muchas actividades culturales pero muy contentos por esto que decían anteriormente por la amplia participación de nuestra gente Carlos, bueno, se está ya gestando lo que va a ser la anteúltima noche que se lleva a cabo el domingo y después la última que va a ser el 23 Sí, en realidad el próximo domingo es el domingo 16 vamos, ya también es otra noche que ya está cerrada vamos a tener la presencia de Juan Carlos Lencina después va a haber un grupo que se llama Mujeres que es del grupo vocal del taller municipal de canto un dúo de canciones con el alma donde participa Gonzalo Cuello y Jonathan Flores para cerrar la noche con la presencia de Agustín Brito es un buen programa, sí, como fueron todos los domingos hemos sido muy meticulosos en armar cada uno de los domingos fue armar realmente un rompecabezas para que todo el mundo pudiese estar presente y para que todo el mundo tuviese su participación en este ciclo, en este programa que se llama Viva el Verano en la Ciudad y que el ciclo se llama Música de Estación porque también hubo artistas que estuvieron participando de las fiestas de los pueblos que pertenecen al programa Viva el Verano en la Ciudad Para el día 23, como decías, se está gestando un espectáculo podemos decirlo como novedoso porque va a ser al aire libre Sí, nosotros queremos hacer el cierre con algo novedoso queremos en cierta manera también homenajear a todos los que participaron del ciclo no solamente los artistas sino también la gente que participó en las cantinas a los artesanos, a los locutores que estuvieron participando en las distintas instancias de este ciclo que se llevó a cabo durante todo el mes de enero y durante todo el mes de febrero por lo tanto estamos armando desde la municipalidad y específicamente desde la Dirección Municipal de Cultura un espectáculo que se va a llamar Voces de Estación y que se va a hacer en las escalinatas porque hasta ahora no hemos utilizado las escalinatas ya que hemos armado un escenario donde el telón está adelante de las escalinatas vamos a poner el telón vamos a descubrir las escalinatas y el espectáculo va a estar a cargo del grupo vocal de la Municipalidad de Vicuña Maquena que dirige el profesor Javier Holguín que ya ha presentado dos espectáculos muy exitosos en nuestra ciudad como tributo a Luis Miguel y canciones de los años 90 entonces vamos a hacer un mix de esos dos espectáculos con algunas canciones nuevas y los artistas van a cantar sobre el escenario y también vamos a utilizar la parte de la escalera previo a eso a la presentación de este espectáculo se va a hacer una entrega de certificados a todos los que participaron del ciclo como una forma de reconocer la actividad de ellos y es muy importante que la gente sepa que esa noche como va a ser la última vamos a colocar 300, 400 sillas para que todo el público esté sentado y que el espectáculo va a durar aproximadamente una hora esto va a ser el domingo 23 como cierre pero anteriormente nos queda todavía el domingo 16 que bueno, que ya va a salir la publicidad a mitad de semana como lo hacemos siempre y no se suspende por mal tiempo el 23 no, no, no no se suspende por mal tiempo el 23 estamos viendo la posibilidad de, si no se hace la estación hacerlo en nuestro espacio ¡Gracias! ¡Gracias!